¡Cámara! ¡Que me siento más nervioso que estoy en el antepito! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Mientos! Ahora sí, con todo, vengan. ¿Qué onda gente de YouTube? Aquí les traemos el programa... Bueno, estoy yo solo, soy Luis, y les traigo el primer video de lo que va a ser una nueva sección de Juega. Este, voy a probar Titanfall y pues vamos a ver que tal están nuestras primeras reacciones. Ah, bueno, yo solito. ¡Démosle! Ahora sí, banda, a ver qué tal nos va en esta partida. Me gusta mucho el intro. Aunque ese de blanco se ve medio fotito. Pero mientras vamos, del superbrinco. ¡Bien, caballito! Este, a ver qué tal nos da. Y vamos a probar controles rápido. Ahora sí, para traer unos cuantos traseros. Vamos a aplicar la de Spider-Man, Spider-Man. Me late mucho el ganchito, ¿eh? Aunque los brincos aún no los veo muy bien, porque siempre me tengo... ¡Ay, güey! Embarrando con todo. ¿Qué son esas? Ah, son las computadoras. La primera vez que lo jugué... Ah, ¿dónde están aquí? Este... Este... Yo dije, no manches, este... ¡Ay, güey! ¡Ah! Yo les dije... Este... ¡Vientos! Mmm... Pensé que era mi jugador. ¡Pero, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Espera, espérate! ¡Es buena! ¡Ah, vientos, 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 vientos! ¡Vientos! Pensé que era Rambo, pero no, es máquina. Este... Vientos, vientos, vientos... ¡Ay, güey! ¿Ven? Perdónenme puntería. Es que es difícil platicar mientras estoy jugando. ¡Vientos! Este... ¿Ven? Nací para esto. Vamos por acá. ¡Ay, se ha ponido mi equipo! ¡Ay, qué les gana! ¡Che! ¡Ah! De vuelta. A ver qué tal nos va. Este... ¡Uh! ¡Ya te vi! Este... ¡Ah, vamos a darles! ¡Eh! Vamos ganando. El chiste de aquí es a... ¡Ay, güey! Ya la vi. ¡Ja! ¡Eh! Me la rifo. ¿O es porque, miras? Están jugando todos. No sé. Este era el... ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué opone una pared ahí? Este... Vamos a ver qué hay acá. Estas cosas naranjas me confunden. Este... ¡Ah, me encantó un chingo el... ¡Ay, güey! ¿Qué le dices? ¡Eh! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ahorita le damos! Ahora sí, ahorita. Ese parece que trae changlas. ¡Vamos para abajo! ¡Ay, güey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Les caemos por arriba y... ¡Y disparo bien gacho! Pero bueno... Este... Aplicamos la de Spider-Man. Me escondo entre los arbustos. Ah, por aquí va a deber venir uno por arriba. Por abajo. Vamos por arriba. A ver. ¡Yuy! ¡Mita madre! Me encanta la letra y todo. Este... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡El rastreador! Creo. Sí, 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 sí. ¡Eh! Voy a ir por ahí. Este... Vamos a ganar. Voy a depositar mis... ¡Ay, güey! ¡Vientos! ¿Dónde está el banco? ¿O creo que todavía no lo abren? ¡Eh! Vamos a avatar un poco más. En lo que lo abren. ¡Miren! ¡Un mecha! Digo, este... ¡Mecha! Este... Un titán. Este... Vamos a caerle por atrás. Y... ¡Ahí no puedo! ¡Un taqui! ¡Mita madre! ¡Qué super atajo! Este... A ver, a ver, a ver... Vamos a subir y... No, pues ya no está. ¡Un cámara lenta! ¡Eh! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Mita madre! No sé quién está más igual o yo. Este... ¡Ah! Vamos a ver con el mecha. Ahorita lo mato a... ¡Eh! Algo es algo. ¿Se puede trepar? Mmm... Creo que sí. Vamos a ver. Chance y... Chicle pega, ¿no? Este... Pero... Bueno, ya lo mataron. Vamos con este. ¡Ay, güey! ¡Ven! ¡Mita madre! ¡Ah! ¡No! Creo que tengo la puntería de... Un borracho. Este... Mira, ya no hay otro mecha. ¡Ay, güey! Su escudito con la mano. Están muy chidos estos mecha. Ahorita a ver si puedo... Convocar el mío. ¡Convocar el cráneo negro! Vamos a tratar de matarlo. ¡Ah! Ya están abiertos los bancos. ¡Vámoselo ya! ¿Vuelve acá? ¡Eh! Vamos a regresar. ¡Ay, güey! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vientos! Como todo un buen trepador en mi clubucero. ¿Eh? Sí me han servido estos viajes en... La Ciudad de México. Este... ¡Ah, chingada! ¿Ya me lo chingué? ¡Ah, no, mamá! Voy a pedir trabajo en la Buenos Aires. Este... A ver... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vamos... Por el dinero. Creo que ya se va a cerrar. Vamos a convocar a nuestro titán. ¡Chéquense nomás que soy su celular! ¡Pero que se pure! Me siento más inseguro que tempito. Este... ¡Ay, vientos! Ahora sí, con todo. A ver... Dispar... Bueno, ese voló. Yo lo vi. ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espérense. No se me trepen. Aguante. Este... Carga... Estará un chingo en cargar. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Escudo? Ah, bien, que se me apetita. Este... ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡Madrazo, madrazo, madrazo, madrazo! ¡Eso! ¡Los rudos, los rudos! ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Ay, güey! ¡Vale! ¡Chequense esta! Este, esperense. ¡Espera, espérate, espérate, espérate! ¡Qué видео! Eh... ¡Ahorita! No, espérate, 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 rápido, rápido... Rápido, rápido, los antes terroristas... ¡R结 тотling! ¡Ay, güey! Me voy ni mejor. ¡Ay, güey! ¡Vuelete, vuelete, vuelete! Trepate, trepate. ¡No, no, 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 no! Espérense, espéranse. No estoy dejando... Digo, espéranse. ¡Ah, ah, ah! ¡Brandami-ta! bueno no es algo vamos a cubrir y vamos a caer por atrás vamos a tratar de colarnos de nuevo ya no tengo un cachito me aguanto me aguanto y ya se va a cargar se va a cargar bien doy está parecido no está listado estaba despistado este ven somos una chismonería no se muevan vamos a tratar de colarnos así bien ahora sí nuestros dotes artísticos de la 1 de aire y al desmantelar coche digo este titán no crean que yo ni siquiera soy yo no me cae ahí hay una moradita y vamos ella que a por atrás no se vale varias bromas malas después una disculpa se me cayó el internet o no sé qué pasó que me sacó pero ya me incorporé a otra partida a ver la cabrón después de verdad ahora sí usted está ya un poquito más adelantada siempre a ver qué tal nos va la igual ahora sí lo puede ser un bueno se quiere hacer un este vieron ver que ya saben el escorpión vuelven así para acá déjese querer este lo vuelvo con un rayo de láser ya lo vi a ver este son espérate bien entonces tengo tres pesos ahorita me alcanza para el taxi o era para el chesco ni para la comi me alcanza creo mucho menos para el chesco bueno vamos por acá ahorita aplicamos la de spiderman sé que es innecesario pero se ve mamoncísimo ya va a acabar a su madre este tengo 23 segundos tres pesos a la diferencia vamos a depositar los tres pesos tres pesos tres pesos tres pesos mis tres pesos hacen la diferencia la y este es mi compañero así que vale ahorita ahí voy este que salte que ese este eh ganamos mis tres pesos hicieron la diferencia me siento grande pero por qué te vas espérate yo me quería subir bueno yo estaba sacando puñito pero no se jalaba bueno vamos a casarlos a dónde vas bueno anda y aquí los dejo cuéntenme qué tal es parecido el juego si quieren algo más la próxima semana les tenemos una sorpresa le toca a alguien y esperamos les haya gustado lo traté de ser corto para que se disfrutarán y para que vieran un poco les sale banda espero que me de la ex o algo así y nos vemos